¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista a través de Radio 45 Sur y su red regional de emisoras y canales asociados. Estamos nuevamente con el rector del Centro de Formación Técnica Estatal de Aysén, Víctor Hugo Álvarez, tal cual lo habíamos dicho en el primer programa, en un ciclo de cuatro de aquí a fin de año para ir conociendo la actividad y la actualidad de esta Casa de Estudios Superiores. En el primer episodio de este ciclo de conversaciones les anunciamos las nuevas carreras, a las cuales ya puedes postular ingresando al sitio web www.cftstataldeaisén.cl o bien yendo directamente a las oficinas ubicadas en Lago Portales. Lago Portales 301 en Puerto Aysén. Eso es, Lago Portales 301 en Puerto Aysén. Y hoy día vamos a hablar de otras cosas que han pasado y que de una u otra manera permiten ir generando el impacto que está teniendo el CFT a nivel regional. Si bien se creó en Puerto Aysén mirando al mar, hoy día ya las cosas están de otra manera y hace pocos días estuvo el rector formando parte de la Mesa Regional de Minería en Chile Chico para recoger también las necesidades en materia de capacitación y calificación del ámbito minero. ¿Cómo le va, rector? Muchas gracias por esta nueva conversación. Cuéntanos, pues, ¿cómo le fue en Chile Chico? ¿Cómo estuvo el petitorio fundamentalmente de los ejecutivos de la empresa minera y de las propias autoridades que entiendo les derivaron varios desafíos a ustedes para poder atender esas demandas de certificación y capacitación? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Gusto saludarte, Hugo. Gusto saludar a toda nuestra comunidad, a toda nuestra región, a nuestra hermosa región. Hoy día hay un día primaveral espectacular. Yo vengo llegando de Puerto Aysén también. Estaba precioso Puerto Aysén. Sí, el sol alumbra. Ah, el sol alumbra y como mejora el ánimo a todos, ¿verdad? Perdimos ayer con chiles, pero son detalles. Mira, estuvimos trabajando, nosotros estábamos trabajando en una mesa minera que la está liderando nuestra Ceremia Minería, ¿verdad? Don Juan Ricardo Vázquez, ¿cierto? Hay varios actores en esta mesa minera y nos estamos moviendo a diferentes partes de nuestra región donde obviamente interviene esta actividad económica que es la minería. Nos tocó la mesa minera en Chile Chico, participó también la Ceremia de Bienes Nacional, un cordial saludo. Participó la subsecretaria de minería, que la subsecretaria nunca había venido, ¿verdad? Específicamente a Chile Chico. Esa señal fue bien potente. Fue muy potente la visita de la subsecretaria a participar de nuestra mesa. Esta es una mesa de trabajo, la verdad. Estuvo nuestro delegado también regional, ¿verdad? Don Rodrigo Araya. Estuvieron varios actores, ¿cierto? Que conforman la mesa, en el fondo, para poder, ¿verdad?, potenciar y poder trabajar en conjunto con una vocación productiva de la región. Que yo creo que no hay que esconderla porque esta vocación productiva está en nuestra región, ¿cierto? Lleva años desarrollándose. Hoy día, yo, hay que ser bien, hay que decirlo fuerte y claro, que el crecimiento económico, el desarrollo económico, tiene que estar de la mano, ¿verdad?, con el cuidado del medioambiente, sin lugar a uvas. Sin lugar a uvas. Pero nosotros necesitamos de otras vocaciones productivas en nuestra región porque hoy día dependemos nosotros de una vocación productiva que es la pesca, ¿verdad?, que es la salmonicultura, agüicultura, que hoy día en este semestre está impactando ya el PIB a un 31%. Eso es mucho, ¿verdad? Y más todo lo que es manufactura, que Movo está manufacturando, ¿verdad?, ya llegamos cerca, yo creo que sobrepasamos un 40%. Por tanto, hay que buscar otras vocaciones, ¿verdad?, productivas sin lugar a uvas en la línea de turismo, ¿verdad?, en diferentes líneas, en la línea del agro también, ¿verdad? Pero hoy día hay una mesa minera donde hay tres minas, ¿verdad?, hoy día en la región está la mina, ¿verdad?, de oro y plata en Chile Chico, está la mina de zinc en el Toki, ¿verdad?, en Mañiguales, y hay otra mina que se está instalando ya en el norte, una mina de oro que se está instalando en el norte de nuestra región para comenzar ya pronto a trabajar, ¿verdad?, está haciendo prospecciones, ya está, yo creo que ya se va a instalar pronto en la región, pero también participa en la mesa minera, ¿cierto?, pero en Chile Chico están pasando cosas. Esta empresa, esta empresa minera está muy vinculada también con la comunidad de Chile Chico. Se están haciendo prospecciones hoy día por varios millones de dólares, solamente prospecciones, ¿cierto?, donde se está extrayendo y se está atestiguando, sacando los testigos de oro y plata, y el oro de nuestra región es un oro, digamos, muy puro, digamos, muy cotizado, buena calidad, muy buena calidad. Por tanto, se están trabajando en ello a lo menos dos años y posterior van a comenzar, ¿verdad?, con la faena, pero también ahí van a necesitar, ¿verdad?, se van a abrir aproximadamente 400 puestos de trabajo y se van a necesitar, nosotros, ¿cómo entramos ahí? Dirán, ¿qué hace el Centro de Formación Técnica en la mesa minera? Nosotros, obviamente, para capacitar, ¿verdad?, a los y las trabajadoras específicamente de esta zona de Chile Chico, tenemos que prospectar también carreras en esta línea. Por tanto, estamos trabajando con esta empresa minera, ¿cierto?, ellos ya hicieron el trabajo, nos pasaron alrededor de 25 requerimientos, nosotros estamos haciendo todos los cruces disciplinares para comenzar un trabajo en Chile Chico específicamente en esta línea. Yo sé que en Chile Chico hay otras vocaciones productivas, si lo agregúan, las vamos a tomar, pero tu pregunta específicamente de la mesa minera y en la mesa minera vamos a tomar estos temas que van a ser muy importantes para Chile Chico, para esta zona, digamos. Y usted me contaba que la empresa pidió terminantemente privilegiar a la gente que es de Chile Chico para eventualmente empezar a capacitar en temas vinculados a la minería, o sea, ellos están apostando por lo local también. Ellos están apostando por lo local, esto es muy importante, están apostando por lo local. Obviamente por un tema también de costo y de productividad, o sea, atraer personas de fuera, para ellos es mucho costo, sino para ellos es lo mejor. Chile Chico también es un territorio muy especial porque está, yo diría, bien aislado, ¿cierto?, hay que atravesar el lago, ¿cierto?, no es tan fácil llegar a Chile Chico, es precioso, ¿cierto?, saludo, pero no es tan fácil llegar. Por tanto, la empresa obviamente tiene que apostar por un tema también de costo, tiene que apostar por tener la mano de obra calificada, eso es súper importante, calificada. Y por tanto, yo creo que una buena señal para Chile Chico, también estuvimos trabajando, ¿verdad?, con las artesanales, con la minería artesanal, con las auríferas. Con las auríferas, estuvimos trabajando con ellas también, que hemos comprometido en algunas capacitaciones con ellas, ¿verdad? Ahora, sí que eso lo vamos a realizar este segundo semestre, sin lugar a duda, pero estas mesas, yo creo que el camino también para desarrollar la región es lograr estas mesas público-privadas que son muy potentes, son muy potentes. También estuvo nuestro diputado Calixto, me acordé también, él también estuvo, ¿cierto?, en la mesa minera. Hay varias personas invitadas a la mesa minera y de pronto uno por agenda, por tiempo, va alguna y otra no. No, pero esta mesa es muy potente, yo diría que va a dar que hablar. Hoy día, la minería, a nivel de impacto, ¿cierto?, en el PIB regional, no impacta tanto, es poco, pero a mediano y largo plazo hay que apostar también que le vaya bien para que desarrolle, ¿verdad?, nuestra región. Bueno, sin duda y con ese respeto al medio ambiente que hoy día todos claman y que las propias empresas mineras están también poniendo en valor porque es uno de los temas que más se les ha cuestionado, por lo tanto ellos están bien en sintonía con ese resguardo medioambiental. A propósito de la sintonía, del diálogo, de conversar, de interactuar con el sector productivo, la semana pasada estuvo Ricardo Mewes, que es el presidente de la Confederación de la Producción del Comercio y los convocó a ustedes, a todo el ecosistema de la educación superior, para dialogar. ¿Nos puede contar qué temas se abordaron con el máximo dirigente empresarial? ¿Hay ahí también un flanco que atender, Rector? Bueno, nosotros estuvimos conversando, bueno, con el presidente de la CPC, ¿cierto?, gracias por la invitación a Héctor Canal y también a la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, ¿cierto?, comercio-turismo, debería ser. Por tanto, nos convocó a todo el ecosistema de educación superior. Hoy día el desarrollo y productividad de la región obviamente pasa por el sistema educativo chileno. El sistema de educación superior es importante para la región. Estuvimos conversando con él, ¿cierto?, él quiso saber en qué estábamos nosotros, pero también estuvimos en conversaciones, ¿verdad?, y él también nos da su opinión de cómo el empresariado ve, digamos, el ecosistema hoy día de educación superior. Hoy día lo ve un tema, lo ve mucho más flexible, ¿cierto?, ve que el sistema de educación superior tiene que conversar con la, tiene que sintonizarse con la industria. La educación técnica profesional, nosotros, ¿cierto?, hoy día sintonizamos con la industria sí o sí. Lo que les cuesta un poco más son las instituciones superiores, las universidades, sobre todo les cuesta un poco sintonizar con la industria, porque siempre están mirando a lo mejor el país, el mundo, que eso es importante. Nosotros también nuestras carreras, sin lugar a duda, un técnico superior en mantenimiento industrial va a trabajar en esta zona, pero puede trabajar también a lo largo del país, sin lugar a duda. Pero siempre, yo creo que en una primera etapa hay que mirar nuestra región, porque aquí hay estudiantes y familias que algunos de los estudiantes pueden salir a estudiar, ¿cierto?, pero hay otras que no pueden salir a estudiar, y hay que apostar a esas familias, ¿cierto?, que no puedan estudiar, la educación superior en la región tiene que ser una educación superior de calidad. Por lo tanto, eso es su parte del tiempo, estuvimos trabajando, estuvimos conversando con él, eso reforzó el tema del cuidado del medio ambiente, pero con el crecimiento económico, obviamente, que tiene que estar ahí, tiene que haber un equilibrio, y también, yo lo destaquí también, la transparencia, la transparencia que tienen que tener las diferentes industrias, ¿verdad?, con la comunidad. ¿En qué están, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, qué energía están ocupando? Es decir, se conversaron muchos temas que son muy importantes, y vuelvo a insistir, que las mesas público-privadas, donde el empresariado, ¿cierto?, ¿verdad?, el Estado chileno y el gobierno de turno, ¿cierto?, la educación superior y la comunidad en general, nos sentemos en la mesa, ¿cierto?, y conversemos, vamos a llegar a puntos de encuentro sin lugar a dudas. Por tanto, eso es importante, obviamente, después de conversar, yo soy una persona muy práctica, uno tiene que llevar a lo práctico, y tiene que llevar a terreno y a lo práctico, ¿verdad?, lo que uno conversa, ¿para qué?, para que en el fondo le sirva a todos los trabajadores y trabajadoras de la región. En el fondo, uno puede concluir o deducir que lo que Ricardo Meues propuso en esa mesa a todos quienes forman parte de este ecosistema es sintonizar con las vocaciones productivas del territorio y empezar a preparar mano de obra para que el día de mañana esos sectores productivos tengan a la mano gente acá y evitar estas comparsas que vienen de otras partes a trabajar acá con el argumento de que no hay gente preparada, ¿no? Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa, sin lugar a dudas, hoy día hay un 53%, antiguamente, el año 2018, hoy lo quiero comparar en años, o sea, el año 2018 había un 67% de toda la fuerza laboral de la región que está entre cuarto básico, octavo básico y cuarto medio, pero no de superior. Hoy día se ha avanzado, hay un 53% de nuestra fuerza laboral de la región que tiene, ¿verdad?, enseñanza básica y media, pero no superior. Por tanto, hoy día nuestra fuerza laboral tiene que capacitarse, ¿verdad?, tiene que fortalecer su habilidad y competencia, ¿cierto?, para poder avanzar a educación superior, para poder subirse a este carro en la tecnología, de la innovación, ¿cierto? Hoy día las empresas están avanzando rápidamente en diferentes líneas, tanto en la innovación como en la tecnología, definía tecnología como la forma de hacer las cosas. Hoy día hay una forma de hacer las cosas muy modernas, ¿cierto?, hoy día están alimentando las jaulas, ¿cierto?, en el litoral. Vía remota. Vía remota desde Puerto Montt. Claro. Por tanto, hoy día la automatización, la robótica, es importante para nuestra región, es un tema que hay que poner en punto. Por tanto, eso se conversó con ellos, eso es muy importante. Y otro elemento importante que yo diría que hay que ponerlo ahí en la mesa, y se los dije ese día, es que hoy día en Chile existen aproximadamente siete profesionales universitarios por un técnico de nivel superior. En otros países del mundo desarrollado existen aproximadamente siete técnicos por un profesional universitario. Por tanto, alguien puede decir, no, pero Chile ha mejorado porque tiene muchos profesionales. Pero cuando tú analizas la productividad chilena, la productividad chilena, no solamente la región, y eso quiero recalcarlo, de Chile es baja y ha bajado. Es decir, no hemos mejorado en productividad. Por tanto, hoy día el mensaje, vuelvo a insistir, que es, hace la educación técnica, hace una educación verdad, que mejore la productividad, tanto de Chile, pero sin lugar a dudas, lo que nosotros buscamos como centro de formación técnica estatal de la región, es que mejoremos nuestra productividad regional. Claro. Hoy día ustedes tienen el puente atendido con el Politécnico de Puerto Aysén, vale decir, los chiquillos pueden pasar directamente de la enseñanza secundaria al CFT, y entiendo que viene un seminario para precisamente articularse mejor con los restantes liceos TP de la región, una actividad que ustedes están liderando y que se va a efectuar el próximo mes de noviembre. La idea es también tener a futuro una articulación completa con todo el ecosistema TP para que puedan adoptar a esos chiquillos a un acceso prioritario del CFT, rector. Sí. Sin lugar a dudas, nosotros también nos piden hartas cosas. Nosotros, efectivamente, estamos del año 2022, nos estamos instalando, ¿cierto? Hemos avanzado rápidamente porque tenemos un equipo muy técnico, muy especializado, muy profesional. Pero sin lugar a dudas, tú tienes razón, nosotros nos hemos reunido, ¿verdad?, con la Ceremia, tenemos que reunirnos ahí, estamos conversando con el SLEP. Doy un cordial saludo también a nuestra Ceremia Isabel Garrido, ¿cierto?, a su equipo técnico de nivel medio, técnico profesional, ¿verdad?, a don Jaime Carrillo también, saludarlo. Histórico, histórico, Jaime, que ha estado colaborando. Nosotros, sin lugar a dudas, tenemos que fortalecer, nosotros como educación superior, tenemos que fortalecer, ¿verdad?, la educación media, técnica, profesional, porque también ese es el camino de desarrollo en nuestra región. Nosotros tenemos que fortalecerlo, tienes que trabajar con nosotros. Ese día hemos propuesto un seminario para el día 21 de noviembre, ¿cierto?, ese seminario, van a estar en este seminario todos los licenios técnicos profesionales de la región. Estamos dando una premisa porque esto todavía tiene que oficializarse. Debería venir, ¿verdad?, el encargado o el secretario ejecutivo de la Educación Media, Técnica Profesional de Chile, va a venir también, pero también nosotros vamos a mostrar nuestro modelo educativo, ¿cierto?, para poder articular y poder ayudar, ¿verdad?, a la educación técnica profesional. Nosotros tenemos un modelo educativo que estamos sentando todas las bases teóricas, ¿cierto?, para que nosotros podamos articular. Y este estudiante de enseñanza media, técnica, profesional, por ejemplo, un estudiante electromecánica pueda pasar, ¿verdad?, directamente a estudiar el segundo semestre con nosotros y pueda cortarse la carrera en el fondo. En el fondo, reconocer un poco esa formación que traen de la secundaria y llevarlo al tiro a la enseñanza superior de nivel técnico. Es un paso fundamental y después el chiquillo puede optar por una ingeniería si quiere, en el fondo. Ahí están las trayectorias formativas, lo pueden hacer. Ahora, también, ese día queremos tocar un tema que estamos trabajando con nuestro psicólogo, un tema de salud mental, ¿cierto?, que nosotros lo estamos trabajando. Por tanto, también vamos a trabajar con todos los directivos, ¿cierto?, los liceos técnicos profesionales hacia entregar algunas herramientas, hacia el tema que hoy día es tan importante que es el tema salud mental para nuestro y nuestras estudiantes. Vamos a otro tema importante de todos los centros de formación técnica, el nuestro incluido, requiere un equipamiento para poder funcionar, para poder brindarle las herramientas a los estudiantes en todas aquellas áreas donde se están formando. Ustedes acaban de recibir una remesa importante de equipamiento, una inversión de más de 300 millones de pesos. Cuéntenos de qué se trata eso. Me imagino que son herramientas fundamentales para la formación de los futuros técnicos del CFT, ¿no? Absolutamente. Nosotros realizamos un proyecto como equipo, nos ganamos un proyecto de 320 millones, los cuales, ¿qué significaba esto? Significar comprar verdad el equipamiento para toda nuestra línea eléctrica, electromecánica, el mantenimiento industrial, el proceso acúdico, la verdad. Todo este equipamiento teníamos que comprarlo a nivel nacional e internacional. Esto ya se hizo. Esto no son... Yo vuelvo a insistir, nosotros no conversamos de esperanza ni sueño. Esto ya se hizo. Esto es una realidad. Llegó el equipamiento, ¿verdad? Llegaron todos los técnicos de las diferentes marcas, que son las marcas que está ocupando la industria hoy día. Esto fue instalado en el liceo politécnico, ¿cierto? Nosotros estamos capacitando a los profesores, los estudiantes los van a poder ocupar y nuestros estudiantes también, obviamente, van a estar capacitados, ¿verdad? Y para formar sus competencias y habilidades con la última generación en equipamiento a nivel mundial. Y esto está ya instalado en el liceo politécnico. Perfecto. Eso es fundamental para que los chiquillos puedan practicar en el fondo, ¿no? Porque el aprender haciendo es parte de lo que ellos tienen que tener también en su formación. Claro, el técnico de nivel superior, como son carreras cortas de dos años y medio, que es una tremenda ventaja, y le paso ahí el aviso a todos, ¿cierto? Las carreras técnicas de nivel superior son carreras cortas, por eso hay que aprovecharlas. Acá, claro, el estudiante tiene que manipular, tiene que tener mucha práctica, tiene que saber hacer eso para un técnico de nivel superior. Es sumamente importante, sobre todo para las carreras que tenemos nosotros, que son carreras absolutamente de automatización, robótica, procesos acuícola, mantenimiento, electromecánica. Pero los equipos tienen que ser modernos, claro. Tienen que ser modernos y tienen que ser simuladores también. Nosotros ahora también estamos trabajando en una dualidad, ¿cierto? Entre la industria, la empresa y la academia, ¿cierto? Esto en Chile también se habla mucho, pero se hace poco. Ese día también vamos a ver el tema de la dualidad, ¿cierto? De las empresas. Nosotros también estamos llevando a nuestros estudiantes, vamos a ser algunos pilotos, ¿cierto? Con algunas industrias de empresas, de la industria local, para comenzar ya en este proceso que en otra parte del mundo se realiza, se realiza la dualidad, ¿cierto? Los estudiantes están en la empresa, tomando las competencias, habilidades, con los maestros guías, ¿cierto? Y posterior van al aula, ¿verdad? Y continúan su proceso de enseñanza-aprendizaje. Perfecto. Lo último, rector, antes de que nos pille el tiempo, está arriba la licitación de este proyecto de ejecución del edificio del CFT estatal, que va por etapas, pero que ya en el fondo partió con esta licitación que está arriba, ¿no? Bueno, este es un tremendo mensaje para la región. Bueno, hoy día ningún centro de educación superior estatal tiene un edificio. Nosotros licitamos la ejecución de nuestra obra, ¿cierto? Yo quiero enviar un cordial saludo a Paola Zócar, ¿verdad? A todo el equipo de la Dirección de Arquitectura del MOC. Nosotros hicimos un convenio con ellos. A Jennifer, a Rodrigo, a Marcelo, a todos, ¿cierto? El equipo de arquitectura, que es un tremendo equipo de la región. Y eso hay que destacarlo. Destacar también a bienes nacionales, ¿verdad? Pon el suelo. Porque pon el suelo, ¿cierto? Y sin el suelo, como dice, nuestra serie de mitina no hay edificio. Por tanto, agradecer también a ellas, ¿cierto? Que ha estado preocupado porque cómo va este proyecto, la verdad. Pero nosotros ya estamos contentos porque ya está la licitación. Ya llevo un mes la licitación arriba. Ya hay oferentes, ¿cierto? Hubo visitas a terreno. Por tanto, ya comienza la ejecución de la obra. Y esto es un hito, yo creo que es un hito más importante del año en nuestra región. Este edificio va a ser un edificio ícono para la región, ¿verdad? Va a estar en Puerta de Sena, al lado del hospital, frente al licitado politécnico. Es un edificio de acero, de hormigón y madera también, ¿cierto? Es un edificio sustentable, va a ser ícono. Van a estar todos nuestros laboratorios. La obra va a estar en tres etapas. Primero viene la demolición del antiguo servicio público, ¿cierto? Que es un edificio importante para la región. Nosotros estamos trabajando con patrimonio para hacer una obra de arte con este edificio. Se va a bajar este edificio. Y posterior se va a construir un edificio de 450 metros cuadrados, que va a tener ya talleres nuestros. Y posterior el edificio de 1500 metros cuadrados, que va a ser el edificio, ¿verdad? Es un edificio principal, nuestro. Y se va a terminar la obra. Por tanto, ya está en licitación. Y vamos a comenzar a ejecutar este año, que va a ser realmente muy importante para nuestra región. Perfecto. Con estas buenas noticias, finalizamos esta entrevista con el rector del Centro de Formación Técnica Estatal, Víctor Hugo Álvarez. La próxima ocasión, seguramente, si es que calzamos, podríamos estar perfectamente con este señor que viene de Santiago a participar en el seminario, viendo ahí si podemos articular algo más para poder seguir potenciando las conversaciones y también la enseñanza técnico profesional de nivel superior. ¿Le parece? Me parece muy bien. Ojalá pudieran... Yo creo que el seminario va a ser importante para nuestra región. Es un seminario, yo diría, va a ser único de todos los liceos técnicos profesionales, que es lo que queremos fortalecer como Centro de Formación Técnica Estatal. Por tanto, Silvio Araúas, vas a tener, yo creo, en tu programa a estos profesionales, que son tres profesionales, yo diría, de alta lista a nivel nacional e internacional, que van a estar aquí en nuestra región conversando de educación técnico profesional, que yo creo que va a ser y es el motor de desarrollo de nuestra región. Perfecto. Les recordamos que en el sitio web www.cftestataldeaicen está abierto el proceso de prematrículas y pronto ya de matrículas por si quieren estudiar y seguir trabajando, como dice el rector, en el CFT estatal. Nos vamos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Buen retorno a Puerto Aysén. Sí. Muchas gracias, Hugo. Hasta luego. Bien, pues nos despedimos hasta el próximo mes de noviembre con una nueva conversación respecto a las actividades del CFT estatal de nuestra región de Aysén. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.